Yo fui víctima de un robo, la cual ocurrió el sábado, junio 22, aproximadamente las 11 de la noche, en la cual un joven que se llama Giancarlos Martínez de Jesús, residente de Vista del Valle, durante ese día yo estaba tomando con mi esposa, celebrando su cumpleaños, en la cual yo me dormí. En la que yo estaba durmiendo, ella agarró mi motor y se fue. Y hasta hoy en día no ha regresado. ¿Qué tipo de motor? Es un motor CG200 Super Gato Racing color negro. ¿Valor? El valor fue 86 mil pesos, con permiso. ¿Cómo llegas a tu casa? Él me hace trabajo, él me chapeaba la hierba, me lava el carro, me hacía trabajo en la casa. ¿Tú le diste la confianza para él? Sí, señor. ¿Cómo no sabías tú que él tenía esa costumbre? Yo no sabía eso, yo no sabía si tenía algún antecedente o algún, nada de eso. Simplemente yo lo vi en la zona de mi vecindario y le di trabajo. ¿Tú has tratado de comunicarse con él? No tiene teléfono, no tiene sol, no tiene nada. ¿Ni sabe dónde vive? Tampoco. ¿Qué pedirle entonces a él? ¿Qué decirle? A mí me gustaría que tú te entregues, ahora mismo yo te puse una denuncia por abuso de confianza, quiero mi motor y que tienes que hacer la cosa bien. Porque al final del día cuando alguien hace algo bueno por ti, hacer lo malo a esa persona no es lo ideal, tú sabes. Y abusarte de la confianza y ahora yo creo que la comunidad sepa. ¿Cómo es el nombre tuyo, hermano? Yo me llamo Francés Pérez. ¿Qué tal fue eso? Yo soy un especialista de ingreso en un bufete de abogados. ¿Qué tal fue eso? Eso fue junio 22, como a las 11 de la tarde. ¿Dónde? En la urbanización Toribio Camilo. ¿Cómo se llama el que me robó el motor? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? El joven que me robó el motor se llama Giancarlos Martínez de Jesús. ¿Por qué esperaste tanto? Dale la beneficia de la duda, a ver si él me lo traía. Le di dos, tres, cuatro días. Ya va más de una semana. Claro, hay que darle el beneficio de la duda a la gente, tú sabes. Una semana es robo. No me ha comunicado, tiene mi número telefónico y nada.